El Tribunal Federal descartó el amparo que promovió Roberto Gil Suar, con el cual buscaba que se anulara un oficio de las autoridades hacendarias y la investigación de la Fiscalía General de la República en su contra. Esto por presuntamente dejar de pagar 390 mil 514 pesos de impuestos en 2018. ¡Gracias!